¿Qué pasa, manes? Yo soy el OPI23, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Córdoba y el Real Sporting de Gijón en el cual el Córdoba nos humilló, pero muy frescamente, ¿vale? O sea, tengo que reconocer que hoy el Córdoba cogió al Sporting así, ¿eh? Y dijo, mira tú, piquiñín, ¿eh? Vas a ir aquí a tomar por culo porque te voy a pasar por encima, ¿me entiendes? Y eso fue lo que hizo, ¿vale? Hizo lo que tenía que hacer, un equipo que demuestra que se está jugando algo, ¿vale? Un equipo que cogió, salió con las ideas muy clares, fue un 3-0, pero si no hay por Mariño tranquilamente entre el Mariño y el Palo y tal puede haber sido un 5-6-0, pero de carretera, o sea, de carretera, ¿vale? Porque también tuvieron ocasiones más clares que otro poco Vale, el OPI, tuviste la de Isma López, vale, venga, voy a ponerte que tire a puerta, con un poco de suerte el crack de cracks Bueno, pues hala, 6-1, ¿vale? Venga Antes de nada, chicos, también antes de meternos a hablar del Sporting, que tengo bastante para hablar, no sé si será un vlog demasiado largo Ya sabéis que yo, si queréis dejar un like, suscribiros, activar la campana y todo eso, de puta madre También podéis comentar abajo, si es del equipo que seáis, ¿vale? Si sois del Córdoba, pues oye, venís ahí, lo celebráis en los comentarios Si sois del Ocultu, pues ánimo y todo esto Si sois del Zaragoza, pues de puta madre Pero bueno, vamos a hablar un poco de los resultados, de lo que pasó, de quién entra en playoff, de quién baja y todo esto Para los que no sigáis la Liga 1-2-3, que en mi canal mucha gente no la sigue Y oye, pues tengo que explicaros también cómo va el playoff Hay mucha gente de fuera de España que no entiende muy bien cómo va lo del playoff Quién sube, quién baja, por qué ya mejor quedar tercero y tal Así que vamos a explicarlo todo muy rápidamente Y luego me pongo a hablar del partido del Sporting Vale Marcadores al Corcón, Reus 3-0 Un partido que no era muy trascendental Barça B, Zaragoza 0-2 Partido que era clave, ya que si el Barça B perdía contra el Zaragoza Nosotros necesitábamos puntuar, ya que en el gol a veras individual de los encuentros contra el Zaragoza perdíamos Entonces, empatábamos a puntos, pero nos adelantaban quedando ellos terceros y nosotros cuartos Que de hecho fue lo que sucedió, ¿no? Córdoba Sporting de Gijón, 3-0 Perdimos, no puntuamos, nos adelantó Zaragoza Granada-Cádiz Al perder el Cádiz, no sé cómo tenía exactamente todo lo de los cruces Pero vamos, que el Granada no se jugaba a nada Ganó 2-1 al Cádiz y el Cádiz se queda fuera de playoff Lugo-Almería Partido en el cual, si hubiese ganado el Lugo, hubiese salvado a la Cultural Leonesa Pero al empatar, se salva la Almería, o sea, no hay más Nastic-Rayo Pues el Nastic que jugaba contra el Rayo, si ganaba, pues se aseguraba la permanencia, evidentemente Numancia-Cultural Leonesa, este era un partido clave para los dos Ya que si el Numancia ganaba, se metía en playoff en función de otros resultados y demás Aunque tenía muy fácil ganando, creo que automáticamente se metía Y la Cultu, pues necesitaba al menos haber empatado para salir de la zona de abajo Porque hubiese sacado un punto al Almería, no lo consiguió Y además, creo que si la Cultu hubiese empatado este partido Se hubiese metido en playoff el Oviedo, creo, ¿vale? El Oviedo ganó 2-1 al Huesca, que era lo que tenía que hacer El Valladolid ganó 2-0 a los Asuna Esto eran rivales directos también para meterse en el playoff Y el Tenerife ganó a Albacete en un partido que no tenía mayor trascendencia, ¿vale? La clasificación, ¿cómo queda? Rayo y Huesca, que ya está bien ascendidos, campeón de Liga al Rayo Real Zaragoza 3-0, Sporting 4-0, Valladolid 5-0 y Numancia 6-0 Ahora os explico cómo va el playoff, ¿vale? Rápidamente El tercero juega contra el sexto en la primera ronda Y el cuarto juega contra el quinto, ¿vale? Se juega ya el miércoles y el jueves de la semana que viene O sea, en 3-4 días tenéis una eliminatoria y en 5 tenéis otra Por cierto, voy a ir a Valladolid 100%, ya os lo digo Y luego la vuelta se juega de sábado y domingo El que jugó de miércoles juega de sábado El que jugó de jueves juega de domingo En este caso jugaremos de domingo en el Molinón La ventaja que tienen los que quedan por delante, ¿vale? En este caso, imaginar Sporting-Valladolid Imaginar, ¿eh? Sporting-Valladolid 0-0 en Valladolid 0-0 en el Molinón Pasaríamos a prórroga, ¿no? Como un eliminatorio de Champions 0-0 en la prórroga también Nadie marca Llegaríamos a penaltis, ¿no? Pues no Aquí, en el playoff Aquí, en la segunda división de ascenso En ese caso, no se tienen penaltis ¿Qué pasa? Que avanza de ronda automáticamente El equipo que quede mejor clasificado De ahí que fuese tan importante El quedar por delante en la clasificación Ahora imaginemos Un supuesto Pasa el Zaragoza Y pasa al Sporting Un supuesto, ¿vale? El Zaragoza elimina al Numancia El Sporting elimina al Valladolid Se jugaría la ida en el Molinón Porque quedamos por debajo Y se jugaría la vuelta En el campo del Zaragoza Teniendo ellos a favor la ventaja De lo que hablamos Que si llegamos empatados Al final Pues ellos serían los que ganarían, ¿vale? Tendrías como esa ventaja de gola verás Como lo queréis llamar No hay penaltis en los playoff No hay opción de penaltis Siempre pasa directamente El que quede mejor clasificado Creo que lo expliqué bastante bien Al menos yo, no sé, lo entiendo O sea, no creo que sea demasiado difícil Sería como una eliminatoria de Champions League Normal Pero en vez de haber penaltis Pasa el que quede mejor clasificado En la temporada Entonces por eso quería quedar tercero Por eso necesitábamos mínimamente Un punto contra el Córdoba Un punto que no conseguimos Y ahora sí que ya Tiro el puto móvil Y me voy a calentar un poco Porque, o sea, ya me calenté bastante Durante el partido Hicimos directo Tuvimos con todos los partidos Con todos los encuentros Analizando lo que pasaba Gol aquí, gol allí Bueno, lo que sea Somos putapénicos Hoy el partido de hoy El partido de hoy Y una puta mierda de partido Pero una puta mierda de partido De los que hacen época O sea, una puta mierda de partido En el que juegues como si Ya tuvieses subido Como si no te jugases nada Como si ¿Eh? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, voy aquí a pasearme A Córdoba Total que me ganen Que tampoco pasa nada, ¿no? Voy a confiar en el Barça B Que está descendido En que gane al Zaragoza, ¿no? Como que el Zaragoza No iba a ganar el Barça B Como que el Zaragoza No iba a salir con dos cojones Y dos penaltis que impitaron Que falló Pero con dos cojones ¿Sabes lo que te digo? Pues bueno Nosotros sí que es verdad Que hubo cambios en el once Jugó Lora Que tuvo mal en el tercer gol Pero tampoco hay culpa de él Porque ya vas perdiendo 2-0 Y en el minuto 1-20 Y me tiras los cojones No tengo en cuenta ese error Jugó Isma López Por banda Banda izquierda Onde juega Johnny normalmente Eh... Para mí No aportó nada De hecho Tuvo con el 1-0 Perdíamos 1-0 Tuvo una Que dejó Santos Solu Y no tuvo la neurona capaz De, dando Solu Controlarla Ponérsela en la pierna izquierda E intentar tirar a puerta No tiró con la derecha E hizo un ensayo De los de puta madre De fútbol americano, ¿vale? Un ensayo cojonudo Eh, hacemos así Eh, hay palos, hay Crack, venga Ocasión tira Eh... ¿Quién más jugó? O jugó Álex López Porque no jugó Sergio Que lo vi más bien poco No lo vi, de hecho Jugó, bueno Canella, Barba, Álex, Mariño Jugó Santos Jugó Pablo Pérez Que tampoco hizo nada Santos hoy no tuvo ni una La única que tuvo Dejo y la misma López Y Fallola Y, bueno Tuvimos una ocasión Dos de vergantiños, creo Y ya está, ¿no? Dos tiros lejanos Una que tiró Rebotó Que tenía Álex López Que tiró Y también rebotó Y mientras ellos tuvieron Un palo Tres goles Y dos, tres paradones De Mariño Más dos ocasiones Por lo menos una Seguro que echó fuera Solo completamente El Córdoba Entonces Que realmente Dices tú, López Joder, ¿por qué te pones así? Hermano, si estáis en playoff Vais a jugar ahora el ascenso Tienes que estar con el ánimo arriba Que sí, que estoy con el ánimo arriba O sea, que yo quiero Que este equipo suba Que confío en que en playoff Pongan... O sea, pongan algo Pongan algo más que hoy Por lo menos Porque lo de hoy Es que en serio Es que yo no me entraba en la cabeza Lo que estaba viendo No me entraba en la puta cabeza Joder, que Reyes Estaba llevándoselos por velocidad Reyes, tío Que me digas Joder, que Reyes Vale, que tenga buen toque Que pegue bien al balón Que haga buenos cambios de juego Que te tire bien los centros Que te ponga bien los córners Cosa que hoy ya Ya centramos bien una La semana pasada Metimos un gol ¿Eh? Metimos un gol O sea, que ahora ya Otros 30 o 40 córners No creo que pongamos uno bien Vale, entiendo eso Que Reyes tenga un buen toque Buena técnica Que te juegue en una baldosa Que te la mueva Que te regatee Vale, pero es que Que te lleve por velocidad Reyes, tío Venga ya, eso ya Que no pones cojones No me jodas, chavales Oye, que no se les ha enchufado No me vengas a mí con mariconas De que Reyes Con 40 años No sé cuántos tendrá Te esté llevando por velocidad O sea, entonces te has acabado ahí Sin joder Es que no me fastidies, hermano Porque Es que, no sé Yo no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo O eso, o se dopó O se dopó Reyes, hermano No te doparies, ¿no? Pues más a mí que no Pero bueno Lo que yo la intensidad De unos y de otros Y lo que estamos hablando Que a mí hoy Vale Que me tiran los cojones Que yo he verdad Que una puta de quedar cuarto Sí Pero lo que más me está perturbando La puta cabeza Y lo que más me está aquí Taladrando Y en esta actitud Con este equipo Con esta actitud Nos subimos O sea, es que no Es que no No hacemos nada No hacemos nada O hay un cambio de actitud O este equipo Si mete en la puta cabeza De que De que, o sea Que hay que correr Y que hay que poner intensidad Y que no se puede salir Como se salió hoy O como se salió contra Lorca Porque vi muchas cosas De cuando jugamos contra Lorca Por ejemplo Porque vi muchos carajes De cosas que dices tú No, no Estoy un déjà vu Esto ya lo viví No estoy viendo el Sporting que tocaba No estoy viendo el Sporting vertical No estoy viendo Los cambios no hicieron nada O sea, no mejoraron nada Me refiero No tuviste más chispa No Cambios otra vez Un poco sin incentivo Y quites a Carmona Hoy sí quites a Carmona Para que descanse Para tenerlo para el próximo partido ¿No? Pasas a Pablo Pérez a la banda Luego quites a Santos Que entiendo que quites a Santos Porque quieras reservarlo De hecho Santos sería el que más tenis Que hoy A lo mejor no haber puesto a Santos Hoy Haber salido con Castro Ya que hace rotaciones Porque sabes que Santos Tiene un cansancio acumulado Unes lesiones Que tuvieron hoy jodiéndolo Pues eso Que yo lo que me está jodiendo a mí Lo que me está rayando la cabeza Y el hecho de que yo veo que Con esta actitud del Sporting Vamos a pasarles muy putes Dicho eso Yo confío 100% en los playoffs Confío en que ahora acabó la liga Tenemos 4 o 5 días Para que este equipo se centre Ir el jueves a Valladolid Y ya no te digo ganar Pero no perder Y luego el Molinón Ya te hace el trabajo sucio el domingo Ya cogemos Metemos 30.000 tíos en el estadio Y arrebentámoslo como una caldera ¿Me entiendes? Pero por lo menos Llegar vivos al partido de vuelta Porque lo estoy viendo Y me lo temo Y voy a ir a Valladolid O sea ya te lo digo que Todavía no saldría Levante el central Todavía no y tal Pero yo ya te digo que en Valladolid voy a atar Si o si Voy a atar 100% Ya os lo digo eh No se si eres solo No se como haré Pero en Valladolid Voy a atar Fijo Fijo porque con esta calenta que tengo ahora Después de ver esta puta mierda partido Pues más me apetece ir a Valladolid Más me apetece ir a Animar Eh Llámalo Llámalo Averia Llámalo X Pero más me apetece estar ahí Con el equipo Como tenéis que estar todos vosotros ¿Me entiendes? Hoy estamos todos debajo Nos pasó el Zaragoza Se lo mereció Nos jodieron Jugamos de pena ¿Vale? Pero es que ahora tenemos unos playoff Nos quedan cuatro partidos Primer dos Y si tenemos suerte Otros dos Y esos cuatro partidos Tienen que ser Tienen que ser una puta locura esto Tienen que ser el Molinón Un infierno Que el equipo rival Según entre al campo Si caigan los putos huevos al suelo Y si queden apegados Y digan Hostia los dejo fuera del campo Porque ya no tengo huevos Para saltar ahí Y lo segundo Que estos jugadores Que den el puto Callu Que espabilen Que se pongan un puto chute De espabilina en vena Que os meta una charlina Braja de estés de puta madre Como a él y me he tenido entrenadores Que los ponga finos Y si no Si tengo que ir yo a daros una charla Voy yo O sea falta voy yo a daros una charla Pero Pero bien Y Y nada tíos Es que estoy muy caliente tíos Es que joder Es que hay un bajón Y un bajón que te pega una hostia Joder porque A veces tenías que solo empatar Es que solo necesitabas un punto Solo necesitabas no dar puta pena Joder Contra un equipo que sabes que tiene que salir a Takate tío Contra un equipo que sabes que va a salir a Takate No hayas quien a preparar una táctica De contención contra ataque tío No hayas quien a preparar eso Vas decirme que no tienes jugadores para jugar al contraataque O para jugar a dormir la pelota O es que no sé tío Es que no sé Yo no sé Yo debo de ver el fútbol muy fácil aquí en mi cabeza O algo Pero Es que ya lo que hay A jugar entrenadores sabemos todos ¿No? Y bueno La otra cara La cara amarga Lo que os quería decir Bueno cara amarga entre comillas Lo primero Enhorabuena al resto de equipos que se metieron en playoff Sobre todo Digo lo de corazón El que más me alegra que se meta en playoff Y el Zaragoza Porque me parece una afición de puta madre Porque me parece Que tienen un equipo Muy de puta madre Porque a mí el Borja Iglesias es así Me parece un pedazo jugador que mete miedo ¿Vale? El panda me parece un puto jugadorazo Y punto Y ya está Y tengo que decirlo Y porque también tengo colegas del Zaragoza Como Jake Inray Que seguramente que esté contentísimo Y joder Pues mira Ojalá nos la podamos jugar contra vosotros Y que sea lo que Dios quiera ¿Vale? Pero que no os piten tantos penaltis a favor Esperemos Y la otra cara Enhorabuena a la gente del Córdoba Por dos cojones Sandoval Parrillero Yo que quisiera que te diga Tengo que felicitate hermano Si es que me ves Tengo que felicitate Hiciste una puta machada Sacaste un equipo que estaba muerto Y lo pusiste A vivir Salvaste un equipo que estaba defenestrado Defenestradísimo Ese equipo estaba muerto Pues lo salvaste Con dos cojones Así que enhorabuena Y la otra cara La otra cara La Kurtu Pues oye Mucho ánimo tíos A intentar subir ya a tope el año que viene De una putada Porque os tocó un hueso en la última jornada Os tocó el Numancia jugándoselo todo Otros tuvieron lo más fácil Tuvieron partidos más asequibles Y joder Pues ojalá Ojalá que el año que viene Podéis volver a subir Mucho ánimo Porque A mí siempre me estáis ahí Dando buenos mensajes por Twitter Siempre O sea cuando voy a León Pues siempre hay gente que Tiengan palabras guapas Para el Sporting O para mí o para tal Así que yo Por eso me da pena De que bajéis Y también otra cosa Que esto no lo quería decir Por si acaso lo digo Pero Imaginad Por una cosa Casual de la vida Que se demuestre Que lo del Wesker y Nastic Fue verdad Que fue a Maños Si ahora mismo quiten los puntos al Huesca Sabéis quién es el equipo que sube ¿No? Sí El tercero ¿Y sabéis quién es el tercero? El Zaragoza ¿Y sabéis por qué hay el Zaragoza tercero? Porque nosotros nos fuimos quienes a sacar Un puto punto contra el Córdoba ¿Vale? Así que nada chicos Voy a dejar por aquí el blog Espero que bueno Quiero leeros Quiero saber vuestras impresiones Quiero que me digáis Tíos Pues cómo visteis el partido Lo que sentís Yo qué sé tío Si creéis que subimos Si creéis que no Si os tiráis del puto barco en los playoff Si seguís con un par de cojones conmigo adelante Y si vais a venir a Valladolid Tíos Porque tenemos que estar con el equipo Cuatro partidos Dos primero Y esperemos que otros dos después Si es que qué fácil es el del Sporting ¿Eh? Tóna alegría es esto ¿Eh? Tóna putas alegría es aquí Para la puta patata ¿Eh? ¡Ah!